El ex magistrado Edgardo Ames Herrera saludó la visita de los jueces supremos a la Corte Superior de Justicia de Ancash, donde espera que conozcan la realidad de cómo se administra justicia en esta sede. Sirva para algo, yo tengo mis serias dudas, pero ojalá sirva para algo realmente, y que por lo menos se escuche el clamor popular respecto a asuntos desde los más simples hasta los más complejos que hay respecto a la administración de justicia. Porque la administración de justicia en Ancash, desde hace una década, viene siendo cuestionada, vapuleada, y ahora está peor. Esa es la verdad. Los nombramientos de los últimos magistrados por el actual Consejo Nacional de la Magistratura son nombramientos deplorables en buena parte. Hay algunos en los cuales se han acertado ciertamente, porque hay buenos jueces también, eso hay que rescatarlo. Pero de los malos, esos son los más. Entonces hay que señalar ya quiénes son los malos jueces y qué cosas es lo que persigue la población. Ames comentó que uno de los trabajos debe ser verificar las designaciones de los jueces provisionales y supernumerarios de los últimos tres años. Primero debe preocupar la impunidad de la cual han gozado buena parte de los magistrados que sí tienen responsabilidad en los últimos años. Acá ha sido el mundo al revés. Se han sacado a los magistrados que no se debían sacar y en cambio siguen en su puesto orondos, inclusive algunos están hasta promovidos, cuando son responsables por lo menos de la mala imagen del Poder Judicial. Esa es la realidad, cruda y dura. Recomendó la presencia del Colegio de Abogados de Ancash para que lleve la voz de la población ancashina y que ponga de conocimiento sobre el accionar de los magistrados en la Corte de Justicia de Ancash. Bueno, yo he tenido la oportunidad y le agradezco a la señora decana de ver este tema y puedo yo decir que el Colegio de Abogados debe dar una posición institucional en cuestión de que se reforme en puntos álgidos en primer lugar y que se supervise, por supuesto, y que se designen nuevos jueces supernumerarios conforme ya la declaratoria de emergencia del Consejo Escutivo del Gobierno del Poder Judicial. Alguien que por lo menos haya un examen de méritos. Entonces acá es una cosa de locos. Acá capricho de cada presidente y se ha designado jueces como el sábado la gana. Esa es la realidad. Inclusive hay procesos por eso, pero no les ha pasado nada. Por eso es que yo digo que Gokma, esa famosa doctora grande que tiene un poco más, va a cumplir una década en el cargo, ¿de qué ha servido? Ahí no ha pasado nada. Porque acá también hay audios, hay audios de Ancash. Ustedes se acuerdan, salió en el programa Cuarto Poder. Ustedes se acuerdan de eso. ¿Y qué pasó? No pasó nada.